Y lo vamos a hacer con el profesor Juan Negri, que es el director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Torcuato de Itela. Juan, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo anda? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, 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 bien. Bueno, queriendo sacarle un poquito de punta a todo esto, mezclando lo internacional, tan grave para el mundo, con lo local. ¿Algún ruido me hizo ayer que el embajador de Israel estuviera en una reunión de gabinete? Yo entiendo que el presidente tiene sus preferencias y que el país tiene toda la lógica del mundo de seguir la política exterior que quiera, pero ¿no es demasiado arriesgado tomar este camino así tan explícito? Sí, yo creo que, no sé si lo llamaría arriesgado, pero por lo menos no tiene beneficios evidentes. A mí no me queda claro cuál es la estrategia, es decir, qué gana Argentina levantando el perfil en un conflicto con el cual nosotros tenemos algo que decir, porque tenemos un lazo histórico con Israel, porque tenemos la segunda colectividad judía más grande de las Américas, porque hemos sido víctimas de terrorismo nosotros mismos. Pero lo cierto es que es un conflicto en el cual estamos lejos, no somos los principales jugadores. Argentina estratégicamente en el tablero mundial no es muy importante, entonces la pregunta es, ¿qué ganamos teniendo esta actitud, si se quiere, insisto, o queriendo tener esta actitud tan protagónica? Yo creo que no lo veo y creo que tiene que ver con las preferencias simbólicas del presidente, que sabemos que en política exterior ha decidido sobreactuar un vínculo con Occidente, Estados Unidos y también Israel, donde además se suma su propia preferencia y cercanía y sensibilidad hacia el judaísmo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, la semana pasada el fallo que condena a Irán parece que salió en un momento tan poco oportuno, ¿no es cierto? Sí, durante el fin de semana se tejieron algunas hipótesis sobre si estos dos eventos están relacionados. Lo cierto es que para mí Argentina, insisto, no es tan importante en el tablero mundial, por más de que hayamos sido nosotros mismos destinatarios de terrorismo en los 90, yo no creo que esto tenga nada que ver. De alguna manera sí me parece que justifica, si se quiere, una posición crítica de Argentina en torno a la cuestión iraní. Lo que quiero decir es, más allá de las sobreactuaciones de Milley y del presidente en temas de política exterior y la presencia del embajador israelí, como mencionabas vos, Hugo, en la reunión de gabinete, sí creo que el comunicado de Cancillería condenando el ataque iraní es correcto. Irán, para la Argentina, por lo menos su sistema judicial ha indicado que es el responsable de dos atentados, con lo cual, insisto, yo encuentro justificado la condena al ataque iraní y, en este sentido, ponerse sí más del lado de Israel. Yo ayer leía unas declaraciones tuyas en La Nación, en una nota de nuestra colega Inés Capdevila, que decía el presidente tendría que ir a Estados Unidos a buscar plata. No te quiero sacar del contexto, ¿podés explicar un poco eso? Sí, sí, claramente, efectivamente, en una nota en La Nación sobre los desafíos geopolíticos de la Argentina, yo manifestaba que Argentina es un país, me parece que nadie lo puede negar, en una situación económica delicada. Y, en este sentido, Argentina lo que necesita, por lo menos en mi visión, es comerciar más. Y yo creo que, para decirlo muy sucintamente, muy de barrio, Argentina necesita conseguir plata. Esa es su principal función, y esa debería ser hoy la principal función de la política exterior. Y lo que yo veo es que, en lugar de utilizar las visitas presidenciales para abrir mercados, armar comitivas de empresarios, no sé, a países con amplios mercados, puede ser el sudeste asiático, etc., el presidente va a lugares que le resultan cómodos o atractivos desde lo simbólico de sus preferencias personales, pero no veo una estrategia comercial. Entonces, va a Estados Unidos a hablar en la conferencia ultraconservadora de Trump. Va a Estados Unidos a hablar con Elon Musk, que bueno, uno podría decir ahí que hay un intento, que eso podría ser, puede ser, un intento de ampliar las fronteras comerciales. Va a Israel, por supuesto, país con el cual se siente cercano, va al Vaticano a reunirse con el Papa, pero hasta ahora lo que yo veo en torno a las visitas presidenciales es algo muy personal, es decir, el presidente de la Argentina, en realidad, tomando decisiones muy personales sobre los lugares que a él quiere visitar por cuestiones, de vuelta, simbólicas, religiosas, lo que fuere, y no una estrategia de posicionamiento del país a nivel mundial, en términos de lo que a mí me parece que es importante y debería ser la prioridad, que es comerciar. Eso es lo que yo dije y lo que sostengo, me parece. Sí, sí. El presidente también dio un reportaje el miércoles en Estados Unidos, que se conoció ayer, dice que Estados Unidos, en este momento, las ideas de la libertad es como que las ha archivado. Evidentemente está jugando a favor de Trump, Biden no se debe haber sentido cómodo con estas declaraciones. ¿Te parece bien que también se tome una posición al respecto? No, no, lo cierto es que históricamente la diplomacia, las reglas no escritas de la diplomacia sugieren que los presidentes no deberían expresarse sobre política interna de los países, por una razón muy sencilla, que es que después tal vez quedás un poco en posición adelantada, porque Milley parece estar apostando a que va a ganar Trump, pero la elección no está cerrada y después tenés que seguir laburando con el presidente al que, no es que ofendiste, pero de alguna manera lo hiciste sentir incómodo. Entonces, en general, yo creo que Milley comete un error ahí, comete un error de inmiscuirse demasiado, tampoco es que a Estados Unidos le preocupa tanto, es decir, no es que la campaña se va a definir en Estados Unidos por esto, pero, y tampoco Argentina es tan importante como para Biden, como que si después gana Biden esto va a ser un gran problema, tampoco es así, pero lo cierto es que genera una molestia, una incomodidad, un ruidito en algo donde vos lo podrías evitar, eso es lo que me parece. Creo que aún cuando gane Biden, la Argentina le está ofreciendo a Estados Unidos en este momento, Milley le está ofreciendo a Estados Unidos en este momento, una alianza estratégica en el cono sur, es decir, una alianza casi sin resquebrajaduras, es decir, una alianza monolítica de Estados Unidos hacia Estados Unidos, un alineamiento automático, que Estados Unidos va a aprovechar igual, aunque gane Biden, aunque gane Biden, a Estados Unidos le viene bien, es decir, un país que se resiste a conversar con China, que pone el ojo sobre alguna de las posiciones chinas en el cono sur, que tal vez se alía con Estados Unidos en la cuestión del 5G, es decir, Argentina no es muy importante, pero de alguna manera, bueno, dado que son tan amigos, yo creo que no lo va a desaprovechar. Sobre todo, Juan, que Brasil parece que va en otra línea, digo, fíjate que ayer la comunidad judía en Brasil lo criticó muy fuerte al presidente Lula porque siente que está más cerca de Irán que de Israel, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas. La primera es, Lula históricamente tuvo una posición equistante, él considera que Brasil es una potencia regional y que de alguna manera entonces le puede hacer frente, le puede hacer un equilibrio a los Estados Unidos, con lo cual históricamente, durante las presidencias de Lula en su momento, en los 2000, no había un alineamiento automático, sino una búsqueda de colaboración, obviamente cooperativa, y en buenos términos con Estados Unidos, pero no un alineamiento como el que hubo bajo Bolsonaro. En primer lugar eso. En segundo lugar, en esa idea que tiene Lula de que Brasil juega un rol en la política mundial y de que es un jugador importante, recordemos, por ejemplo, para Brasil, uno de los reclamos históricos es el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Brasil hace tiempo viene insistiendo que América Latina tiene que tener una ficha y que esa ficha es de ellos. Bueno, en ese sentido, en ese rol que para Lula tiene que jugar Brasil, Lula interviene activamente, desde lo discursivo por lo menos, en un montón de conflictos internacionales, y ahí, digo, el segundo punto es, cae en una posición de equidistancia que en algunos sentidos se parece a la posición de la izquierda mundial que tiene, a veces, rosa el antisemitismo. Es decir, Lula en alguna de sus declaraciones tiene detalles controversiales cuando se refiere a el pueblo judío, los israelíes, y confunde los términos. Entonces, eso es lo que motivó a la queja de algunos miembros o algunas organizaciones de la colectividad judía brasileña. Es decir, tiene posiciones, insisto, un poco controversiales, no sé si por descuido o por algo muy común de la izquierda mundial y latinoamericana de, en general, digamos, pro-Palestina, o llamémoslo así, ¿no? Bueno, en América Latina, pro-Irán lo tenés a Venezuela, quizás a la gente de Evo Morales en Bolivia, pero después todo el resto de América Latina, salvo esto que hablamos de Brasil, que se va a mantener más equidistante, parece que está del lado de Israel, pero nadie tan enfático como la Argentina, ¿no? Sí, sí, América Latina históricamente en este conflicto tenía una posición equidistante, que podríamos llamar neutral, o, sí, búsqueda de la salida de la paz, la salida negociadora, y por supuesto, en el caso de Argentina, por ejemplo, la solución de los dos estados, ¿no? Si bien Argentina, insisto, tiene vínculos históricos con el Estado de Israel, siempre sostuvo esta posición. Parece estar cambiando esa posición en Argentina, ahora decididamente del lado israelí. El contexto internacional ayuda un poco, ¿no? Porque luego de los ataques terroristas de Hamas en octubre, hay más lugar, me parece a mí, para apoyar a Israel, después de ese ataque salvaje que recibió, pero sí, Argentina hoy, un poco como lo veníamos hablando, la política exterior pro-occidental de Nilei se ha puesto decididamente desde el lado de Israel, lo hemos visto simbólicamente con la presencia del embajador en la reunión de Gabinete. Claro, de ayer. Bueno, vamos un poquito para ir cerrando a lo local. Evidentemente un gran ajuste está en marcha, la gente aguanta, y parece que aguanta más lo de abajo que lo de las clases medias. ¿Te parece que esto tiene una dinámica que puede llevar a que el gobierno pierda imagen? También, sobre todo entre los votantes del PRO que llegaron a la libertad avanza por descarte. No sé vos cómo ves este panorama al respecto. Yo creo que hay un equilibrio muy delicado, efectivamente hubo un equilibrio muy delicado en el cual en algún momento la curva del ajuste y el apoyo social se van a cruzar, y en algún momento podría ocurrir que el gobierno de Nilei se transforme en un gobierno muy impopular, sino empieza a ver algo que cambie el rumbo de esta dinámica. O sea, es una dinámica... O sea, lo que estamos viendo ahora es tal como lo hiciste vos. Un gobierno que hace un ajuste brutal, pero todavía bastante apoyado por la ciudadanía. Bastante, ¿no? Esto en algún momento se puede derrumbar como un castillo de naipes. Ya sea porque, obviamente, el ajuste dura demasiado y la gente le saca el voto, o porque, bueno, el gobierno no se anota ningún triunfo y la gente empieza a perder confianza, o una combinación de ambas. Yo creo que la carta que se juega a Nilei bajo la manga es que la situación económica empieza a mejorar visiblemente, visiblemente, antes de perder el apoyo popular. En ese sentido, hay algunas luces verdes, es decir, yo creo que hay algunas señales positivas en el tablero de Nilei, es decir, es cierto que la inflación parece estar, después del subidón de enero, parece estar en una fase descendente, y que podría bajar incluso más de lo que estaba ante el gobierno de Fernández, el dólar se estabilizó, y nosotros ya sabemos lo que significa el dólar en la economía argentina, es decir, es un termómetro de las ansiedades de la sociedad argentina, es decir, cuando el dólar está más quieto, hay más tranquilidad. Si eso, además, se traduce en algún crecimiento del nivel de actividad, en julio, agosto, algo por el estilo, yo no creo que haya un crecimiento en B corta, una recuperación en B corta, como suelen decir, pero si el nivel de actividad empieza a mejorar, y si al final de año baja el desempleo, empieza a haber crédito, el modelo puede funcionar. Yo lo que veo es un presidente que necesita meter un gol, para usar una analogía futbolera, no le cayó, el DNU estuvo a punto de caer, la ley de bases la tuvo que sacar, creo que necesita algo para generar confianza, para de alguna manera recargar nazca, volver a envalentonar su gobierno. Si no, corre un riesgo de tener una presidencia muy accidentada. A mi ley es un presidente muy débil, a veces parece que no nos damos cuenta, porque ocupa el centro de atención, porque habla todo el tiempo, porque estamos todo el tiempo discutiendo las cosas que dice Adorni en las conferencias, pero lo cierto es que el gobierno de Miley es un gobierno muy débil, si nosotros miramos los números, es un gobierno muy débil, y eso en algún momento se puede hacer cada vez más patente, me parece. Yo creo que esa debilidad, también como debilidad lo voy a apuntar, está lo que a veces parece que es una regla del gobierno, no tener planes, y entonces, como no hay una secuencia y el propio presidente es un improvisador sobre la marcha, me parece que eso también contribuye a que la opinión pública a veces baje un poco los brazos, no sé si vos lo ves parecido. Sí, de muchas maneras, sí, yo estoy de acuerdo, creo que estamos viendo los resultados de haber elegido a un gobierno que no tenía ningún tipo de experiencia política, y eso creo que se nota, de falta de equipos, y falta también de claridad ideológica, es decir, la libertad avanza, es un rejunte de muchas cosas, no solamente todos libertarios ultraderechas, es decir, está eso, pero también hay sectores que vienen del menemismo, en las provincias hay sectores que vienen de sectores conservadores, entonces todo lo que fue el carnaval de las disputas de la libertad avanza en el Congreso, me parece que lo que muestran es un gobierno, en muchos sentidos, muy improvisado, con mucha falta de experiencia, falta de liderazgo, internas, etcétera. Sí, eso, estas cosas son como, no sé, Hugo, cuánto te gusta el fútbol, pero estas son como las cosas que pasan en los vestuarios cuando hay disputas en el plantel, mientras los resultados son positivos, nadie habla nada, pero en el momento en que empezás a perder un par de partidos, las disputas del plantel son un problemón. Y acá me parece que pasa lo mismo, por el momento nadie hace demasiado escándalo y pasa medio desapercibido. Cuando el gobierno esté en baja, este tipo de peleas van a ser un problema grande para el gobierno. Sí, sobre todo si se da antes de las legislativas del 2025 con esta composición tan minoritaria que vos marcabas, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, esta es la apuesta de mi ley, llegar polarizando, llegar con este discurso todavía muy presente en la opinión pública y con resultados económicos a la vista. Esa es la gran apuesta de mi ley, pero para esas elecciones falta más de un año, ¿no? Es decir, es realmente cruzar el Mar Rojo a esta altura. Juan, muy bíblico lo tuyo, acorde a los tiempos. Exactamente. Gracias por la charla, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Hugo, te mando un abrazo. Lo mismo, Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Itela. Esto de cruzar el Mar Rojo me hacía acordar a Moisés, es lo que decía el presidente en ese reportaje, el primer libertario para él. Gracias.